Cuando recibí la noticia de una clasificación que hizo el gobierno norteamericano respecto a un proyecto de destruir la luna. La luna, el satélite natural que nos acompaña todas las noches, lo iban a hacer volar en pedazos. Es para no creerlo. Por favor, quiero pedirle al señor director si puede mostrar el documento que solo hace muy poco se clasificó y que explicaba cómo para demostrar la supremacía de gobierno pensaban hacer esto. Esto es para la guerra fría, ¿no? Exacto. Solo para demostrar el poder. Exacto. El proyecto se llama A-119 y fue llevado a cargo por vuelo científico de la luna que la idea era hacer detonar un sinnúmero de bombas atómicas nucleares, ¿cierto? sobre la superficie lunar. La idea era, finalmente, se desechó el proyecto, afortunadamente, porque en esto de querer demostrar un poderío, una superioridad sobre la ex unión soviética... ¡Qué imbécil! Exacto, pero es genial. Para intimidarlo. No, pero es que es una estupidez. Para decir, ¿sabes? Para explotar la luna. Es para decir, ¿sabes qué...? ¿Viste lo que pasó? Sí, eso lo hice yo. No se verán con nosotros. Exacto. Así que, bajo en la luna, no sé. Oye, vamos a ver los detalles más adelante de lo que contemplaba el proyecto. Finalmente, y menos mal, lo que decidieron fue que, además que lo mejor como imagen, era llegar y aterrizar y televisar en la luna, y colocar una bandera, porque los rusos estaban ganando. Mejor fueron partidos de fútbol americano en la luna. Exacto. Estamos hablando del año 1959, años antes, ya habían colocado satélites alrededor de la Tierra. Pasarían 10 años para que los norteamericanos lograran poner un nombre en el suelo lunar. Sin embargo, 10 años antes, en el proyecto que fue clasificado como A-119, para no creerlo, pero esto es completamente real, ellos tenían pensado dinamitar, en el fondo, tirarle bombas nucleares en este satélite. El proyecto A-119, fíjate, decía, o estudios sobre los vuelos científicos a la luna, fue un plan altamente secreto, como te contaba, desarrollado en el año 58 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con la intención de hacer detonar una bomba, al comienzo, después dijeron que eran varias más, sobre la superficie lunar. Pero quiero ir de inmediato, por favor, señor director, lo que nos dice Leonard Reifel, uno de los implicados físicos encargados de este proyecto en cuestión. Ese hombre era el cabecilla de esta idea. ¡Ay, este es el pelotudo mayor! ¡A este se le ocurre! Absolutamente, pero mira, fíjate la razón, no son tan locas. Eran tiempos donde, digamos, todo el mundo se sentía amenazado por las grandes potencias. Dice él, estábamos a menos de un año de tener todo listo, de hacer volar la luna en pedazos, y nunca llegó el punto de la planificación operativa. No había ninguna razón para arruinar el ambiente prístino de la luna. Había otras formas, como tú dices, había otras formas de impresionar a la opinión pública y demostrar que no estábamos a punto de ser abrumados por los rusos. Porque me imagino que ya al año 1958, más de alguna película o alguna pareja romántica, le regalaba la luna a una mujer, uno miraba la luna. Sí, desde siempre. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo, que cuando el general Patton le advirtió al alto mando aliado que iba a ser muy complicado, cuando me refiero a aliado, me refiero a Inglaterra, Estados Unidos y Francia, Australia, Canadá, en fin, no a la Unión Soviética. Hay que recordar que la Unión Soviética fue parte de los aliados. Que iba a ser muy complicado sacar a los comunistas de Europa, no le hicieron caso. Y esto fue el año 58, es decir, 13 años después que se repartieron Europa a los aliados. 13 años después que la Unión Soviética llegó a Europa y que se hizo cargo de la parte oriental de Alemania. Por lo tanto, a esa altura, el tema de la Unión Soviética era muy complejo. ¿Por qué? Porque sabían que de aliados en la guerra para sacar a los nazis, ¿no es verdad? Bueno, tenían a un enemigo, desde el punto de vista norteamericano, no estoy diciendo que sean enemigos míos, desde el punto de vista norteamericano, tenían a unos aliados, comillas, que no lo eran tal. Que había una carrera armamentista, que el mundo estaba dividido en dos. Que había una demostración de tecnología superior de parte de los rusos. Y que ellos tenían tanto poder como el que tenían los norteamericanos. Por lo tanto, la lógica de esto era, compadre, destruyamos la Luna, hagámosla desaparecer, y digámosle a los soviéticos, la próxima son ustedes. Si nosotros somos capaces de destruir nuestro único satélite natural, imagínense nomás lo que les puede pasar a usted. Exactamente. Esa era la lógica de la época.